Aquí con los panas, listos para ver el partido de los guerreros Ganar santos, tres pepinos al cholo Un saludo para San Pedro Joguila De Howard Texas De Texas Adiós 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 ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Vamos por el triunfo! ¡Sontéjas! ¡Sontéjas para todo México! Están muy animadas, ¿eh? ¿Cuál es tu jugador Florito del Santos? Acededo. ¿Le quieres decir algo a Acededo? Que lo quiero mucho. ¿Qué va a ver esto? ¡Santo! ¡Santo! ¿Como que te perdiste, no, bro? ¡Santo! ¡Ahora cero! ¡Ya llegó! ¡Es el momento! ¡Santo! ¡Te demostrar! Olvida si eres favorito o no, ¡Solo piensa que debes ganar! ¡El equipo de todos! ¡Verdes tu color! ¡Blanca tu franqueza! ¡Un grito de guerreros! ¡Santos a ganar! ¡El equipo de todos! ¡Grande es tu afición! ¡Como la laguna! ¡Venciendo al desierto! ¡Verdes tu color! ¡Santos a ganar! ¡Duro! 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 El equipo de todos, suba con valor, por tu camiseta, con orgullo deportivo, tantos a ganar. Gracias por ver el video.